Bueno, muchas gracias, disculparme porque hemos estado trabajando mucho, pero acá pueden venir cuando quieran, vamos a la orden. Contento por lo que venimos haciendo, contento por el trabajo de hoy, realmente la prioridad no era el fútbol, estamos en la semana más dura de trabajo. El fútbol viene bien, para salir un poco de la rutina, pero en realidad el objetivo es activar la física, trabajar duro. Y después, bueno, empezar con los partidos de preparación, los iniciosos, pero estamos contentos con la preparación de los inicios. La observación que le hacía inclusive a Michael y a Kenneth, estábamos observando que el equipo se siente todavía un poco lento, es lógico, están en la parte, creo que con más de fácil, en la parte física. Y eso pues se nota en un partido como este. Sí, a pesar de eso creo que fuimos muy superiores al equipo que enfrentamos, prácticamente nuestros arqueros no intervinieron hoy. El equipo generó muchísimas chances de gol y realmente fue interesante lo que hicieron los muchachos, más allá del cansancio. Y bueno, seguiremos trabajando y a medida que salgamos de esta carga importante que estamos teniendo, los jugadores se van a empezar a soltar un poquito. En esa mezcla que hemos estado viendo, de experiencia y juventud, ¿su valoración es en ese sentido? Bueno, es un equipo joven, con muchos jugadores que son de aquí, de la ciudad, de la zona, pero estamos tratando con Felipe, con la presidenta, con nuestro gerente, de reforzar algunos lugares donde creemos que necesitamos gente de jerarquía, que le dé un poquito más de personalidad al equipo, que apoye a los jóvenes, que los ayude a crecer, pero el equipo va a tener identidades, no tengo dudas. ¿Apoyo del liderazgo veo que tienen este equipo? Sí, sí, claro. Con la pegada de Michael, con la pegada de Kenner, un par de muchachos más que van a llegar. El equipo va a ser un equipo duro para cualquier rival y yo creo que vamos a ser un buen campeonato.